Hola chicos, ¿qué onda? ¿Qué onda Luna? Eh, Simón, ¿vamos a ir a entrenar? Perdón Luna, no puedo, es que estamos tocando porque estamos dándole música a la letra que escribiste. Oye, qué buena onda, está súper chido. Pero de verdad necesitamos ir a entrenar. Tengo unos pasos increíbles que te quiero enseñar, de verdad. Me imagino, me imagino, pero es que estamos ensayando, Luna, perdón. Bueno, está bien. Te veo al rato. ¿Te sigues seguido? Bueno, pues ya viste que no. Bueno, ¿volvemos a intentar? Un, dos, tres. Nico, vamos a entrenar, ¿no? Eh, ahora no puedo. ¿Cómo? Pero si me habías prometido que íbamos a entrenar a full. Sí, y vamos a entrenar, pero en otro momento, ahora estoy ensayando con la banda. Ok. Chicos, ¿alguna otra interrupción? Miren que me encanta que nos interrumpan cada dos segundos. No, 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 estamos todos. No te enojes, venga, vamos. Mira, ¿qué pasa, chicas? Bueno, pasa que mi amiga Luna y yo tenemos que entrenar. Sí, no podemos cancelar el entrenamiento tan cerca de la competencia. Así que o vamos a entrenar o van a tener que soportarnos todo el ensayo. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, sí, sí, sí. Ay, por favor, háganlo por nosotras, ¿sí? No saben lo importante que es para nosotros la competencia. Sí, pero ¿ustedes saben lo importante que es para nosotros la banda? Bueno, pero podís ensayar en cualquier momento y la competencia es ya. Perdón, chavas, pero es que ahorita estamos ensayando mucho aquí. ¿Seguimos? Sí, 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 vamos. Ah, chicos, disculpen, una preguntita. Simón, ¿cuándo retomamos con las clases de música? Porque creo que hubo un problema con la señal y nunca me llegó tu mensaje para arreglar el horario, el día, nada. Perdón, Jazmín, es que la verdad no he tenido tiempo y no te he mandado el mensaje. Sabemos. Neta, te pido una excusa, pero yo creo que lo mejor es que busquemos otro maestro que a lo mejor sí sea maestro. ¿No? No, sí, no, yo venía a decirte eso en realidad porque, nada, sabes que esto no está funcionando, me di cuenta, lo de alumna, profesor, no, no. Nos vemos, pues. ¿Seguimos o esperamos algún invitado de honor? No, sigamos. Vamos. Vamos. Sube. No, creo que no tenemos otra opción. Ok, vamos. Tranquilos, ¿eh? Vayan tranquilos Ahora me doy cuenta Cuáles son sus prioridades ¿Ahora qué hago, no? Bueno, toco solo